La fiesta de la Copa América llega al sur del mundo y Concepción será parte del carnaval. Tres partidos se jugarán en el Estadio Esterroa Rebolledo, cuartos de final, semifinal y la definición por el tercer y cuarto lugar. No te pierdas ningún detalle de lo que deje para Chile y el bio-bio el desarrollo del torneo de selecciones más antiguo del mundo. TVU Noticias estará ahí y no te perderás ningún detalle. Transmisiones en vivo. Despachos en directo con la llegada de los equipos. Y todo el ambiente previo y pospartido estará en TVU.